Tan, 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 tan. Y para batear ahora, con el número 7, Giselle Sarur. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? El chef, Eddie Garza, de Hispani. ¿Qué, chem? Pensé que tenías un evento hoy. Hola, Giselle. Pues estaba cocinando para el equipo de Fox Deportes MLB. Les hice un plato delicioso que queda perfectamente bien con unos cocteles con Buchanan's. ¿Quieres probar? Por supuesto, vamos. ¿Dónde van? Llévame. ¡Qué pote! ¡Gracias! ¡Wow, Eddie! Esto se ve delicioso. Sí, me divertí mucho trabajando con el equipo de Fox Deportes MLB. Háblame de este platillo delicioso y además, combinación con este rico coctel de Buchanan's. Tenemos un coctel que me encanta llamarle el Centerfield Smash. ¿Sabes por qué? Porque we smash piña asada con la menta. Es un coctel delicioso que se puede hacer una jarra para seis o cinco personas y también lo podemos hacer para nosotros juntos. Pero ¿sabes qué? Combina perfectamente con estas hamburguesitas deliciosas que lleva plátano macho, un saborcito dulcecito y delicioso caribeño y que también lleva la piña asada. Es súper delicioso. ¿Quieres probar? ¡Por supuesto! Ok, pues perfecto. Vamos a comenzar con el Smash que ya tenemos con un poquito de el Buchanan's 12. ¡Uy! Te va a encantar. Sí, hasta acá lo huelo. Ok, simplemente combinamos aquí y hacemos un shake, shake, shake. Venga, shake, shake, shake. Muy bien. ¡Ay, qué rico! Y servimos. Uno para ti. Perfecto. Y uno para mí. Y agregamos un pedacito de piña en cada uno. Pues salud por una gran pareja. Salud. Y si ustedes quieren conocer la receta para cocinar estas hamburguesas o este cóctel, pueden visitar hispanickitchen.com. Oye, está buenísimo. No sé si es. Este segmento es presentado por Buchanan's. La vida es mejor compartida. !! ¡Ah! ! S, !